¿Qué tal pichones? Estamos en un capítulo más de Pichón TV Y esta vez el destino nos trajo acá a la primera de pro Sí, estamos en la primera de pro Seguimos recorriendo el cono norte Estamos acá en Los Olivos A raíz de algunos comentarios de los pichones Me han dateado que por acá, por la primera de pro También hay pichoncitas Y por eso estoy acá, para comprobar eso Así que nada, vamos a ver si realmente hay pichoncitas Me han dicho que por acá hay unos bares, caletas también Y vamos a recorrer toda la primera de pro por acá Y vamos a ver qué sale, pues pichones Vamos a ver qué sale, vamos a preguntar el precio Y nada, vámonos, vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Los Olivos saben nada Gracias por ver el video 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 Aja Gracias por ver el video 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 Y nada pichones Háganme saber en los comentarios Si quieres que visite tu barrio Y este video Y este video acabó Será hasta la próxima Chao mis pichones